Algunos nos considerarán unos completos desquiciados por decidir pasar una noche entera solos en la Candelaria. En el centro de la capital colombiana, no solo por el hecho de encontrar evidencia de actividad paranormal, sino por la gran cantidad de riesgos a los que estábamos expuestos. Es importante recalcar que ninguno de nosotros nos consideramos expertos en el tema paranormal, ni nos autodenominamos como parapsicólogos o algo por el estilo. Simplemente nos encanta y apasionan los misterios e intentamos hacer estas investigaciones de una forma respetuosa y sobre todo real. Yo soy el parcero de lo paranormal. Yo soy el sigilo, son inca. Yo soy León de las gafas. Y esto es... Nuestro recorrido comenzó a las 10 y 30 pm. Tomamos como ruta la carrera segunda hacia la plaza del Chorro de Quevedo. Recordemos y aclaremos que esta es la plaza más antigua de Bogotá. En la plaza del Chorro se cuentan miles de historias, entre ellas la leyenda del conquistador eterno, un extranjero que tuvo una disputa con uno de sus colegas. Ambos hombres habían decidido disputar un duelo a la medianoche en la entrada de la iglesia. Sin embargo, uno de ellos incumplió su palabra, ya que se suicidó. Y se dice que su alma en pena sale de la iglesia del Chorro de Quevedo, en busca de su contrincante. Aunque dicen que los que ven a este caballero son aquellos que estaban en tremendo viaje. Lastimosamente, esa noche la policía estaba haciendo un operativo en el Chorro de Quevedo, sacando a las personas de allí. La idea era que nos quedáramos hasta después de las 12 am y saludar al conquistador o al fantasma del cura sin cabeza. Ah, por cierto, se dice que se aparece un cura sin cabeza. Pero sería una falta de respeto de nuestra parte visitar el Chorro de Quevedo y no tomar al menos una chicha. Luego de la compra avanzamos por una calle que denominan como la calle de las brujas. Pero la policía seguía desalojando el lugar y tuvimos que entrar en un establecimiento. Esperamos hasta las 11 y 30 pm y partimos por la carrera 2 hacia el sur. Se dice que por estas calles se aparecen los espectros del mariscal, la soledad y el general Zarda, que según testimonios hacen su presencia en estas calles antiguas. Mientras avanzábamos preguntábamos a los vigilantes de los establecimientos sobre algún acontecimiento sin explicación o paranormal. De los tres con los que conversamos en esta zona del recorrido, cada uno nos explicó nunca habían visto y o sentido nada. Decidimos desviarnos subiendo hacia el oriente por una de las calles en las que se dice que se aparecía la sombrerona. Comenzamos a observar unas estatuas que por la oscuridad lucen aterradoras en diferentes puntos, como tejados y balcones, que pueden hacer pensar que son espectros acechando desde las casas y techos. Pero al investigar encontramos que son esculturas de Jorge Olave, artista y escultor que inmortalizó en más de 20 esculturas a habitantes de este famoso barrio. En un punto decidimos ir en dirección hacia la calle 13, ya que habían bastantes motos que a simple vista es obvio que se trataban de topos o ojeadores, que acechan las calles buscando personas solitarias a quienes poder robar. Pasamos con la calle décima con tercera A, donde se dice que hace su aparición el fantasma de la casaca verde, un espíritu burlón de un ciudadano español quien la habitó en el siglo XVIII. Bajamos unas cuadras y pasamos por la casa del duende de Baltasar, una casa llamada el Mesón de Indias, ubicada en la calle 13 con carrera quinta A, casa donde nace una de las leyendas más reconocidas, la cual cuenta que a mediados de 1700 vivía una monja que quedó embarazada y que cuando nació el bebé lo asesinó y lo botó en el pozo de la casa. Cuentan que el bebé de nombre Baltasar se aparece en forma de duende. Desde ese fatídico acontecimiento, se dice que Baltasar sale de vez en cuando para asustar a las mujeres y a las personas por las calles, que justo estábamos pisando. Recuerden que se dice que los únicos que pueden ver a los duendes son los niños, animales y a quien ellos desean mostrarse. Quizás Baltasar estaba observándonos desde las ventanas con una gran risa burlona. Nosotros continuamos nuestro recorrido por la calle 13, en una casa donde se dice que aún discuten de literatura. Rafael Pombo y Miguel Antonio Caro. Estuvimos cerca del punto donde se dice que aparecía el monstruo de cara de perro. Una bestia que dicen que no tenía cabeza. Cuánta lógica. Una cuadra más adelante, en la calle 14, se encuentra la casa de José Asunción Silva. Según lo que habíamos investigado justo a la hora en la que estábamos en el sitio, escuchaban gemidos, quejidos y dolorosos suspiros. Eran aproximadamente la 1 y 40 am, cuando decidimos enfrentar e ir a buscar a uno de los espectros más temidos. El espectro del Virrey Samar, que se dice que se abalanza lanzándote patadas y escupitajos a cualquiera que pase por las calles la madrugada. Queríamos quedarnos más tiempo, pero un vigilante con el que hablamos nos recomendó que nos moviéramos, ya que esta zona es muy caliente. Además, en las esquinas empezamos a ver a gente asomándose, algo nada paranormal. Así que consideramos que era una mejor opción ir hacia el norte a buscar una de las casas más embrujadas de Colombia. A la casa de José María Cordobés, que se dice es una de las más fuertes en cuanto a actividad paranormal, donde se denunció que habían cadáveres en las paredes. Los habitantes del primer piso dicen que hay una mujer que, en sus arranques de locura nocturna, desordena los trastes de la cocina, golpea las puertas y hace crujir la madera de los entrepisos. En la segunda planta, en las noches cuenta que se escuchan los gritos de auxilio de un hombre, aunque a veces también se le ve fumando en los largos pasillos, en los baños y sale al acecho, observando por la ventana a quienes pasan. Nos quedamos un par de minutos en aquel lugar y luego decidimos ir bajando hacia la plaza de Bolívar. Cerca de este lugar dicen que se aparece el niño rubio del palomar del príncipe y dos pequeños gemelos. Un pequeño que alimenta a las palomas desde hace 300 años, a las 3 de la mañana. La leyenda cuenta que este infante sufría de una discapacidad. Se creía el príncipe de las palomas, las alimentaba diariamente y no permite que nadie le hagan daño a las palomas. Aunque una casi caga al ninja por tomarse esta foto. Nos encontramos con un par de soldados que nos contaron una pequeña experiencia. La radio es que quedaba ahí, quedaba así, muchas veces. Entonces el otro que tenía el arayo estaba en otra parte, entonces el dragón en el piscinio. Y se llama que el arayo estaba de lo que lo puedo ir. Y él hablaba por el arayo y lo que lo contestaba. Llegamos al famoso conjunto Calle del Sol. Un lugar que esconde los muros y cimientos del tristemente célebre servicio de inteligencia colombiana, SIC. Allí, según afirma la propia guía oficial del Centro Histórico, asustados dicen sus habitantes que en las noches se escucha el quejido y las lamentaciones. De las almas en pena que en vida fueron torturadas hasta la muerte, para obligarlas a confesar sus delitos. Y justo en la misma parte se encuentra el restaurante La Bruja, al que se le atribuye una gran cantidad de historias de fantasmas y brujas. Debido a que también, según varias fuentes periodísticas allí, funcionaron los calabozos del servicio de inteligencia secreta. Por sus numerosas muertes violentas en los días del bogotazo. Justo un par de calles antes de salir a la séptima, uno de los parceros, el de las gafas, escuchó el llanto de un bebé. Él era el último que iba bajando, escuchó el llanto y se detuvo asustado, preguntándonos si habíamos escuchado algo. ¿Qué escuchó? Al revisar por las afueras del lugar resulta ser un antiguo colegio, la institución educativa Tirso de Molina. Ninguno de nosotros escuchó nada. Supuse en ese momento que el de las gafas tuvo una alucinación auditiva. O puede que sí escuchó el lamento de un pequeño bebé. Llegamos a la séptima a las 2 y 30 de la mañana. Impresionados veíamos por primera vez esta histórica calle sola. Aparte de nosotros cuatro. O puede que no éramos los únicos. Finalmente llegamos a la plaza de Bolívar y la catedral. En la esquina de la plaza de Bolívar encontramos un par de policías y trabajadores de servicio de limpieza de la alcaldía de Bogotá. Trabajando y recogiendo una gran cantidad de basuras y destrozos de las manifestaciones. Recordemos los hechos que sucedieron acá el 6 de noviembre de 1985. La toma del Palacio de Justicia. Estábamos en plena plaza de Bolívar. Lugar donde posiblemente murieron injustamente muchas personas. Como por ejemplo José Raimundo Rusi. Un reconocido abogado que defendía a toda clase de personas. Y ayudaba a los menos favorecidos. Hombre que fue acusado injustamente y fue ejecutado en la plaza. Y no podemos olvidar a la heroína de la independencia Policarpa Salabarrieta. Quien también fue ejecutada en el lugar donde estábamos. De hecho era la supuesta y famosa hora maldita. También encontramos el Congreso de la República. Donde se dice que se aparecen los fantasmas de un niño y una mujer. Aunque la verdad lo único que está comprobado. Se aparecen al parecer una raza de fantasmas Corru. Que no hacen más que calentar los asientos y enriquecerse. E ignorar a muchos colombianos. Ninja y yo nos dirigimos para hablar con unos agentes de policía. Que se encontraban en la entrada del Congreso. Mientras que León y Gafas se quedaron en la estatua de Simón Bolívar. Los policías no permitieron grabar su testimonio. Pero amablemente nos contaron. Mientras les cuento lo que nos dijeron exactamente. Los dejo con este video de nuestra Policía Nacional. Hermano, la verdad. Llevamos muchos años haciendo ronda acá. Puro cuento. Y eso que acá hace un tiempo vinieron un programa de televisión. Que gritaron por todos lados toda la noche. Todo eso es pura mentira. La verdad. Por último nos dijeron muchachos. Ojo que esta zona es demasiado caliente. De hecho ninguno de nosotros es capaz de andar por la calle sin moto. Ya que han atracado a algunos compañeros. Yo no sería capaz de hacer lo que ustedes están haciendo. Mientras estábamos hablando vimos que un grupo de 20 soldados se acercaron rápidamente a nuestros parceros. Tras Ninja y yo nos dirigimos a la estatua de Bolívar. Los empezaron a requisar. Llegamos e intenté hablar tranquilamente con ellos. Pero los soldados estaban un poco resistentes y prepotentes. Además insistían que por qué razón cuatro jóvenes traían bates a las 3 de la mañana. La verdad no había mucho sentido. Pero gracias a nuestras habilidades de comunicación y persuasión se logró aclarar la situación. ¡Corre perra! ¡Corre! Tomamos la avenida séptima hacia el norte. Donde llegamos hasta el Banco de la República. Cuando caminábamos por toda la séptima al lado del Parque Santander. Me percaté de un grupo de aproximadamente 23 individuos. Estaban en el parque observándonos. De inmediato alerté a mis compañeros. Tomamos la decisión de salir rápidamente de allí. En ese momento ocho de ellos se pusieron de pie y comenzaron a caminar hacia nosotros. Y otros cinco salieron corriendo. Suponemos que para rodear la cuadra. Con el fin de hacernos la encerrona. Ahí fue cuando sacamos nuestro perfil de velocistas bogotanos. Para correr rápidamente y perderlos en las calles de la Candelaria. Esa noche confirmé aquel dicho que dice. Ama el peligro y en él perecerás. Pero nuestro recorrido aún no había acabado. Logramos avanzar y perderlos. Tomamos dirección hacia la Universidad Rosario. Donde entrevistamos a cinco vigilantes. De los cuales uno nos contó que en el edificio. Pedro Fermín Vargas estaba haciendo una ronda una noche. Caminando por uno de los corredores. Sintió y escuchó como una niña susurró al oído. Le tocó el hombro y se esfumó. Para finalizar nuestra investigación. Tomamos la calle 13 con dirección al parque de los periodistas. Para los que no conocen. Es el Hércules. ¿Qué pasa Brian? Las lavanderas de las aguas. Algunos dicen que una lavandera murió ahogada. Y se cuenta que el espíritu camina por este lugar. Y llegamos hasta la iglesia de Nuestra Señora de las Aguas. Donde nace la leyenda del despeluco de las aguas. Se dice que era una hermosa joven con un lindo cabello. Que exclamó. Ni la Virgen de las Aguas tiene una hermosa cabellera como la mía. La Virgen la maldijo y la convirtió en un espanto con cabello de serpiente. Mujer que se supone que camina en esta plaza. Desde mi conclusión. Yo no escuché nada. No alcancé a percibir nada. La verdad. Considero que estas son leyendas y mitos. De una tradición oral muy interesante. Y muy chéveres de contar. Pero realmente no creo que esto sea real. Desde mi punto de vista. ¿Ustedes qué opinan? Yo pienso que tampoco. En mi opinión. Ni nada paranormal. Por el contrario. Creo que es un recorrido demasiado recomendado. La parte de la arquitectura de la Candelaria. Es algo muy lindo. Muy hermoso de carácter. Los invito a que recorran estos lugares tan bonitos y hermosos. Que tienen una gran historia. Ok. ¿Y usted vio algo o sintió algo? No. La verdad no sentí nada. No vi nada. Pues nada que pueda expresar. Lo curioso de esta noche fue la cantidad de vigilantes. Policías y soldados que entrevistamos. 23 personas en total. De los cuales solo 3 aseguraron haber vivido en estas calles un acontecimiento paranormal. Recordemos que la mayoría llevan muchos años trabajando en este lugar. Esto no quiere decir que no exista actividad paranormal en este centro histórico bogotano. Recordemos que se cuenta que dentro de muchas casas de esta localidad existen hechos sin explicación. De hecho si tú conoces, eres propietario o tienes la posibilidad de darnos acceso a una de estas propiedades. Escríbenos un comentario o un correo electrónico. Sería de gran ayuda. Quizás aquello que escuchó al de las gafas si era el llanto de un bebé. El cual nunca pudo dar el paso hacia el más allá. Quizás entre estas calles se guarde una gran cantidad de misterios aún sin resolver. Quizás esa noche estuvimos cerca de la muerte. Cosa que me hace reflexionar y pensar en un dicho popular. Témele más a los vivos que a los muertos. Por ahí no paso. Yo por ahí no paso. Y eso es todo en esta ocasión. F de Paranormal se despide. No sin antes desearles una feliz noche o un feliz día. Recuerda suscribirte, darle like al video, activar la campanita de notificaciones y comentar si te gusta esta clase de contenidos. Recuerda que F de Paranormal es una forma diferente de investigar y sobre todo de ver los misterios. ¿Alguna cosa por decir, por concluir? No olviden compartir el video. Es de gran ayuda para mí. Líganos en las redes sociales como TikTok, Facebook e Instagram. Nos vemos en la próxima. ¡Chao pues, parceros! ¡Chao pues, parceros! ¡Chao pues, parceros!